A la fin, mil mariposas, a la fin, comienza el amanecer, al mes, un fuerte aplauso para la quinceañera Vigri Morales. Hoy, quieres bailar con el sol, rey, déjate las mariposas conmigo, quiero bailar conmigo, quiero bailar con el sol, rey, déjate las mariposas conmigo. Y esto es el mar, el set de Chacelar, déjate los aplausos. Mariposas, maravillosas, dime si tú, hoy, quieres bailar con el sol, rey, déjate las mariposas conmigo, quiero bailar con el sol, rey, déjate las mariposas conmigo. Rey, déjate las mariposas conmigo, quiero bailar con el sol, rey, déjate las mariposas conmigo. La 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 ¡Buenos aplausos!